Aquí, aquí también es aquí, oigan, aquí también es aquí, en dos lados, en dos lados. Uy, me asustó la vez. No, pero es que oye ruido acá. Y voltee, pues está del mismo color de la piche ramas acá. Poco y cama. No, 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 que hay gente arriba. Chalo andar de una vez, pues, todo la noche. Vamos caminando, pues. No, papá. Levántalo, lo más que puedas, levántalo. ¡Arrajo! Vamos por cuánto ha usado, tú lo vas... Pero aquí se levanta. ¡Nano! ¡No! ¡Vuelvelo nomás! ¡Dalo para atrás! ¡Ojo en el avión ahí! ¡Váralo para acá! Soltó el control ya, no va a hacerle. Ve que se lo va correteando. ¡No! ¡Arde de repente!